¡Suscríbete al canal! Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. ¡Imagínate! De la liguilla en la Liga Expansión MX, torneo que sigue su curso y que nos regaló muy buenos partidos el día de ayer. Vamos a estar revisando lo que aconteció en parte de la jornada número 13 que se disputa en estos momentos en este, el circuito de plata del fútbol mexicano. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque estará con nosotros una gran aficionada del conjunto rojiamarillo. Muchos de ustedes la conocen en redes sociales porque en todas las redes, en todos los grupos, aparece Jackie Acosta Salgado, quien nos va a invitar a una dinámica muy especial porque además de que tiene de por sí un gran premio, que es el jersey firmado de los jugadores del Atlético Morelia actual, es para una muy noble causa. Así que quédense con nosotros porque aquí estará con nosotros Jackie diciéndonos cómo participar para todos los aficionados del Atlético Morelia por este jersey firmado, autografiado por todo el plantel que no es algo menor, por supuesto. También vamos a revisar lo que pasa con Malagón y es que a mí, en lo particular, me ha sorprendido que la afición lo ha colocado en el once ideal de la Liga MX, a un portero del Necaxa, ¿sí? A un portero del Necaxa que jamás jugó en un equipo grande, está ya en el gusto de la afición en todo el país porque sabíamos que mucha gente de Michoacán lo ayuda, lo apoya, pero sí me llamó mucho la atención que está con cinco jugadores de Cruz Azul, con dos de la América, con dos desrayados en el once ideal de este torneo. Ojo, colocado por la afición, que para mí eso es lo que vale. Y también estaremos platicando a detalle de todo lo que puede suceder el próximo domingo en el partido entre el Canario, el Atlético Morelia y el conjunto del Tapatío. Un equipo bravo, un equipo dinámico, joven, veloz, rápido, ofensivo, que seguramente le va a complicar al Canario que ya despertó, que jugó muy bien contra Atlante y que también nos da para pensar que será un duelo espectacular el que cierre la jornada número trece. Saludos, mis compañeros, en esta mesa de análisis, hoy jueves, Michi Cárdenas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? José Manuel, un gusto siempre coincidir aquí en la mesa de debate de Ecos del Quinceo. Sí, un gran programa el día de hoy, revisando los partidos de esta jornada de la Liga Expansión porque mucho ojo al Atlético Morelia, ya lo superaron actualmente como líder, pero hay que recordar que falta que enfrente su partido ante el Tapatío el día domingo para cerrar esta jornada y una muy noble causa, ayudar a, bueno, ya aquí nos va a contar cómo ganarse la playera y ayudar a una noble causa que, bueno, es un combo doble. Y también Ángel Malagón, creo que es de los porteros, que más allá de que no tiene tanta experiencia como otros porteros en primera división, se ha dado a querer mucho por toda la afición michoacana, ¿no? Creo que también tiene que ver sus actuaciones que ha tenido con el trío olímpico. Por supuesto. Como todos los jueves, nos acompaña y nos engalana la mesa, nos sube el rating con la espuma José Manuel Díaz. El polémico. El polémico. El polémico. El polémico. ¿Cómo le va, José Manuel? Gracias, Marco, Michi, un placer estar aquí con ustedes. No, para nada, polémico nunca, objetivo y tratando siempre de hacer el mejor análisis para usted que nos ve en casa tratando de ser lo más parciales posibles. A veces, la verdad, duele e incomoda y eso es lo que a mucha gente no le parece. Pero más allá de eso, siempre intentando dar lo mejor, lo mejor para que usted en casita nos siga teniendo en la preferencia de sus redes sociales y estemos ahí al pendiente. Pero bueno, más allá de eso, Marco, sí, los invitándolos, por favor, para que apoyen esta noble causa de ya aquí, la cual me parece esencial y fundamental. Y si más allá del premio alguien más quisiera aportar algo, sería bienvenido. Siempre el apoyar para estas situaciones es fundamental, nos une como sociedad y nunca uno quisiera estar en los zapatos de alguien que más adelante ya lo platicaremos. Pero sí, los invitamos a apoyar esta causa. Y bueno, hablando en el tema de Malagón, pues es que cuando un portero tiene calidad y cuando un portero tiene presencia, liderazgo y se nota el buen trabajo que ha venido desarrollando desde Fuerzas Básicas, en automático la gente lo nota y la gente es sabia. El público es sabio y al final reconocen lo que es ser un buen portero Marco, Mitch. Y bueno, ahí está la gran diferencia, ¿no? Malagón ahora con las actuaciones en el triolímpico se lo ganó a pulso y me parece justo, ¿eh? Más allá de los nombres de siempre como Corona, Talavera, Ochoa, me parece que Malagón entra dentro de estos grandes porteros que siempre, Marco, Mitch, la portería siempre ha estado bien resguardada. Más allá de que haya gustos de algunos, de imposiciones, a veces también de otros, la portería mexicana siempre ha estado bien resguardada a lo largo de los años, desde el mítico Tota Carvajal con sus cinco copas, el cuate Calderón, hablando en específico de Pablo Larios Iguazaki, otro tremendo porterazo, al cual Jorge Campos, que a mi parecer es el mejor en la historia del fútbol mexicano, este, revolucionó la industria. Siempre hemos tenido bien tapada esa parte, me queda claro que no es uno de los puntos flacos y tenemos una generación de porteros que viene abajo apretando bastante fuerte, como Jurado Malagón, que se están ganando un lugar a pulso en la selección mayor. Bueno, pues platicaremos más adelante de Malagón. Vamos a arrancar con lo que tenemos preparado para ustedes. Y es que el día de ayer hubo tres partidos en la jornada número 13 de Liga Expansión MX. La actividad arrancó en Tlaxcala, en el estadio Tlahuicole, donde el enano Zárate, viejo conocido de la afición michoacana, le dio un triunfo de oro, justo lo que necesitaban, es más, no lo necesitaban, le urgía este resultado, el conjunto de Tlaxcala, un gol por cero, por la mínima, frente a un Cancún que no levanta. O sea, es goleada de 5 por 1 sobre el Tepatitlán, fin de semana. Me parece que fue un simple espejismo, porque vuelve a caer el equipo del Chaco Jiménez, sale de la zona de los 12 clasificados al momento, y Tlaxcala con esto se logra acomodar en la repesca. Vamos a ver si se puede sostener ahí el equipo de Irving Rovirosa, si puede levantar el equipo del Chaco Jiménez, pero me parece este un triunfo valiosísimo para Coyotes, en esa franja tan apretada al final de la tabla general, para ver quién se mete a repechaje. Ahí está el gol del Enano Zárate, que le pegó bien de afuera. Sí, va adelante. Sí, la escala que sorprende, incluso en su casa ha sido de los que se han terminado consolidando más, porque tiene más victorias como local que como visita, y creo que en este sentido, en este torneo, Cancún ha sido un equipo muy endeble, creo que sí fue totalmente una utopia lo que vimos la jornada anterior, y el día de ayer se comprobó con este único tanto del Enano Zárate, que le da unos puntos muy valiosos al equipo de Tlaxcala, que lo hemos reiterado en varias ocasiones. La Liga Expansión es muy benéfica, muy noble para los equipos que tienen un mal torneo, y que con todo y todo, aún faltando aproximadamente tres jornadas, ya Coyotes quemó uno, entonces le quedarían dos partidos, tiene que apretar bastante para lograr meterse al repechaje, y el repechaje todos tienen las mismas oportunidades. Sí, aunque también es muy complicado que un equipo en Liga Expansión que se meta al repechaje pueda después trascender en Liguilla. ¿Se equivoca Cancún al mantener al Chaco en su puesto? No, 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 para nada. De hecho, el partido de ayer, aunque aquí no vemos en el resumen algunas jugadas, Cancún jugó muy bien. Simplemente a veces el factor de la fortuna o la suerte siempre juega en el fútbol, y eso es algo que a veces no se ve. Pero cuando ya tienes un equipo que empieza a funcionar, las primeras jornadas le costó mucho trabajo a Cancún, pero ahora se ha estado viendo mejor. Efectivamente, bueno, la escala metió el gol, justo ganador, porque de eso se trata, a veces no es el que juegue más bonito, sino el que meta los goles, y eso siempre ha sido un problema. Entonces, de pronto los resultados no te acompañan. No, me parece que está bien mantener al Chaco hasta el final. Me parece que Cancún se va a meter a la Liguilla en los últimos puestos. Y recordar, tú decías lo de... Yo lo veo complicado, ¿eh? No, 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 bueno, está con los mismos puntos que Tampico Madero. Tiene 15 puntos y es el número 12 del torneo. Tampico es el 12. Bueno, que Tampico también ha tenido un torneo para el olvido. Pero Tampico entró igual el torneo pasado, entró en octavo apenas y quedó campeón. Entonces, hay margen de error para todos. Yo creo que se va a calificar, porque juega mejor que Alebrijes, que Corcaminos, que UDG, a lo mejor ahí con Tampico Madero y Tepatitlán está peleando esa última plaza, pero de que se va a meter, yo creo que se va a meter. Y cuidado, porque las liguillas siempre son distintas. Sí, ahí es otro torneo. Pues hubo más actividad en esta jornada número 13 de la Liga Expansión MX. El campeón, Tampico Madero, no pudo en casa frente al Atlante en un partido bastante cerrado. Cero por cero el marcador, un resultado que le sirve de muy poquito a ambos, en específico al Tampico Madero, porque, ya lo comentabas, José Manuel, tiene equipos que están por debajo de él en esa parte de repechaje, pero solamente por diferencia de goles. Entonces, el no aprovechar estos partidos en casa te van a terminar pesando. Y el Atlante, que es un equipo hoy por hoy temeroso, ¿eh? Ayer el Atlante no es ese Atlante al que acostumbramos ver, que juega alegre, que juega ofensivo. Sabe que los resultados le han costado y lo primero que quiso hacer Mario García es no perder para recuperar un poquito la confianza y después ver si en la próxima jornada se recupera la senda triunfal. Sí, mira, el día de ayer fue un partido en el que ninguno de los dos equipos quiso arriesgar. Tampico Madero cuidando un poquito este resultado. Yo creo que esperaba que el Atlante fuera a atacar un poquito más, no sé, tratar de buscar esos cuatro puntos que bien apoyan en esta numeralia. Y es un mal resultado para los dos. El Atlante ya son dos partidos que juega Timorato, que juega mal, que juega feo. Aquí con Morelia tuvo una paupérrima exhibición. Ni siquiera fue solamente un disparo a gol el que tuvo en todo el partido contra el Morelia. Y ahora no fue la excepción. Estuvo ligeramente mejor posicionado Tampico Madero, pero ambos equipos pelean de esa parte baja ya de la tabla. El Atlante está en octavo, pero con dos puntos de ventaja sobre Tampico Madero. Tampoco es mucha la diferencia. Es tanta la diferencia, pero sí creo que en este partido, ya en esta recta final de la fase regular, creo que no tienen que guardarse tanto, ¿no? Más allá de obtener una derrota, creo que hay veces que ofender es la mejor defensa. Muchas veces así se dice en el argot futbolístico. Y en este caso, creo que sí hubiera apostado más el conjunto de Atlante, que hemos visto que ha jugado mejor, aunque venía de haber perdido contra el Morelia. Pero en este duelo, incluso en el papel, era favorito el conjunto de Mario García. Y creo que sí terminó siendo un resultado decepcionante. Y se esperaba más, además de que, bueno, era la final, ¿no? Que vimos el torneo pasado y terminaron repartiendo unidades. Terminaron decepcionando. Hay un partido más, el de Venados contra Mineros. Ese lo vamos a revisar más adelante. Por lo pronto nos vamos a la pausa. Quédate con nosotros, que a continuación tenemos en el estudio a Yaki Acosta Salgado. Yaki Salgado Acosta, perdón. Quien nos trae la playera original del Atlético Morelia, firmada por todos los jugadores, y se va a rifar para una noble causa. Quédate con nosotros, estás en Ecos de Tunes. Yaki Salgado Acosta. Ya estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y le damos la bienvenida a esta mesa deportiva, a Yaki Acosta Salgado y a la pequeña Sofi, su hija, quien está por cumplir 10 años de edad. ¿Cómo estás, mi querida Yaki? Mucho gusto en recibirte por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para que nos platiques de esta muy noble causa, porque, bueno, aquí de lo que se trata es de ayudar a Sofi. Ya nos dirás cuál es el padecimiento de Sofi, y que nos platiques cuál es la dinámica, porque acá se trata de una rifa, ahorita nos vas a dar los detalles, en los que el premio es ni más ni menos que este hermoso jersey de la Tético Morelia original. Lo voy a levantar tantito, si me lo permiten. ¿Me ayudas, Mitch? Original, firmado por todos los jugadores del plantel de la Tético Morelia. Esto es una auténtica joya, en realidad. Y va a ser firmada por los que en el resurgir, ¿no? Los jugadores. Le damos poquito vuelta porque esta fue una playera que además utilizó Gael Acosta, que en el mercado de los coleccionistas se les conoce como Warm Match, es decir, usada en terreno de juego, y tiene aún, pues, un valor mayor. Platícanos, Jackie, entonces, cómo ha surgido esta idea, cómo ha surgido esta iniciativa. Por supuesto, hay que agradecerle a Gael Acosta, principalmente por ser tan generoso y donar su jersey, y facilitar que la firmara. Platícanos, Jackie, bienvenida. Muchísimas gracias, Mitch. Bienvenida, Jackie. Marco, gracias por la invitación, gracias por este apoyo que nos están dando. Como tú dijiste, igual agradecerle a Gael también por el apoyo que nos dio, porque le platicamos la historia junto con Mitch y luego nos dijo que nos apoyaba. Este, como tú sabrás, tú ya sabías, te comenté, Valeria tenía, padece ahorita hidrocefalia, tenía ella un tumor donde se lo retiraron el día 28 de agosto. Este, bendito Dios, salió bien todo. Todo una guerrera, ¿no? Así es, así es. Valería. Ahorita estamos trabajando con su vista, que la perdió, perdió el 97% de su vista, pero tenemos mucha fe de que la va a recuperar. Claro que sí. Y pues ahorita la dinámica que queremos hacer es rifarla a la playera de Gael precisamente para recaudar fondos para unos aparatos que ocupa Sofi. Ella ocupa una lupa con luz LED y un telescopio para poderse juntar y poderse los comprar para que pueda salir adelante con sus terapias. Mira, ahí está Gael en el momento en el que hace entrega de la playera a ustedes dos. La verdad, qué tipazo, qué gesto el de Gael. Ahí en ese momento que nos la dio, ellos iban ya de salida. Ellos iban de salida ya hacia... Ay, no recuerdo, fue el antepenúltimo partido. Y sí, ahora sí que fue de rapidito, pero gracias a Dios, se lo agradezco. En serio, es un gran ser humano. En sí, todos, todos. Porque también por ahí está otro jugador que quiere donarme otra playera para que estén al... Para que sigan las rifas. Así es. ¿Y cómo es la dinámica de la rifa? A ver, ¿cuánto cuestan los boletos? ¿Dónde se pueden comprar? ¿Cómo los podemos comprar? Porque aquí de lo que se trata es que toda la nación canaria que nos esté viendo participe. Obviamente vale la pena, pero por ser la playera, pero vale la pena el doble porque vamos a ayudar a Sofía. Entonces, aquí no hay nadie que se pueda escapar de participar. Ahora dinos cómo, Jackie. ¿Cómo le entramos? Bueno, la dinámica es esta. Pues ahora sí que son los boletos en cien pesos. Muy accesibles además. Yo también lo sentí accesible y además para una playera de un gran jugador. Así es. Creo que... Creo que va a haber gente que va a comprar varios boletos. Esperemos en Dios. Esperemos en Dios. Este... Está el boleto en cien pesos. Ahora sí que... Voy a ver cuántos. Esperemos que se vendan bastantes. Entonces, mi idea es vender de cien a doscientos boletos para poder recaudar. Y pues, sobe así que ya cuando estén vendidos todos los boletos, este... Rifar. Quiero dar, no sé, de aquí al veinticuatro de mayo que es el cumpleaños de Sofía. Veinticuatro de mayo. Anótenle la fecha. Hacer la rifa. Ok. Hacer la rifa. Y pues... Todavía todo abril y casi todo mayo para participar. Casi dos meses. Y me platicabas, Jackie, que con esto del COVID muchos pueden decir, no, pero para que me entregues el boleto nos tenemos que ver. Pero tú mandas un comprobante virtual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo este... Ahora sí que... Los anotó yo en una libreta. Pero antes de eso, platícanos cómo compran el boleto. O sea, ¿a dónde tienen que escribirte? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Hay algún número telefónico? ¿Cómo la gente puede acercarse para comprar estos boletos? Si quieren, yo le pongo mi número de teléfono y se los puedo dar también ahorita. Este, tengo una tarjeta también de... Donde hacen el depósito. Este, en mi página también voy a subir la... la publicación. A ver, dinos el número telefónico un par de veces para que lo anoten, por favor. El número es 4431-17-9136. ¿Lo repites, por favor? 4431-17-9136. Ok. Este, voy a subir la dinámica en mi página y en la página de... de Sofi. Ahí te pueden llamar, te pueden mandar WhatsApp, te pueden mandar mensaje, o aparte te pueden mandar... contactar por Facebook. Sí. Por Facebook, ¿cómo? Sí, sí. Estoy en... estoy como Jackie Acosta Salgado. Jackie Acosta Salgado. Ahí me pueden mandar también mensajes. y la página de Sofía, si no más recuerdo, es recaudaciones para Sofi. Recaudaciones para Sofi. Ajá, por ahí voy a... De todos modos, nosotros, también en nuestras plataformas de Ecos del Quinceo, vamos a subir una imagen con los datos de Jackie, con los datos de la rifa, de la dinámica, para que ahí vean también la manera de contactar a Jackie. Y nos decías, perdón, ahora sí, retomando, se entrega un comprobante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, o sea, en cuanto ellos me digan, este, ya está el depósito, este, me mandan la captura del ticket, y yo les mando la captura de su boleto. Así es como yo he estado manejando las rifas. Y este, y ya, ya, yo nada más les aviso el día que ya se va a hacer la rifa. Perfecto. Aproximadamente, ¿cuánto cuestan estos aparatos que requiere, Sofi? Ay, cada uno me sale en seis mil pesos. En seis mil pesos. Ella necesita, es el que es la lupa, es el telescopio, y sus lentes, que ahorita también necesita, que es lo primordial ahorita, este, sus lentes me salen en cinco mil pesos. Muy bien, pues ahí está también para quien incluso quiera hacer un donativo directo, ¿no? Que a lo mejor hay alguien quien se sensibiliza, perdón, dice, bueno, a mí no me interesa tanto participar de la rifa, pero quiero apoyar a Sofi. Entonces, pues ahí está lo que se necesita. Sabemos que la sociedad michoacana en este tipo de situaciones es la más, perdónenme usted la expresión, pero es la más rifada del país. Siempre se une, siempre coopera, y bueno, además la gente que le va a la Tético Morelia también es muy solidaria con la gente que le siga yendo a la Tético Morelia, y ustedes ya aquí son aficionados de toda la vida. Tú pues. Así es. Y Sofi me imagino que también, desde que nació ya traía los colores. Así es. Yo te comenté una vez, yo odiaba el fútbol, dicen que del odio nace el amor. Así es, hay una barrera ahí. Ajá, y ya tengo desde los 15 años este, que le voy a, al equipo. ¿Y cómo te enamoraste del Morelia? Bueno, si odiabas el fútbol, ¿cómo te enamoraste del Morelia? Fíjate que bien chistoso, micho, porque este, estábamos en, en la, en, 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 se hallaba la porra furia canaria en, en el venustiano, y yo llegué una vez ahí, y desde ahí empezó mi, tu amor, mi amor por el, tu romance. ¿Quién ha sido tu máximo ídolo? Hay varios, dos, pero el que más, el que más me, me gusta mucho es Darío Franco. Darío Franco. Este, está también, ay, se me olvidó, se me fue su nombre. ¿Navia? Sí. ¿Rinaldo Navia? Yo, yo, yo decía que era mi amor platón. Ah, ya Fetzoto, el tico. Era un jugadorazo, cómo no. Sí, 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 pero sí, conozco a varios, incluso tengo, me hablo con, con varios jugadores también, Calú, con Mario Moreno, el paisa, jugadorazo, cómo no. Que fue dirigido por Doría Franco en Argentina. Así es. Y de ese atlético Morelia, ¿cómo lo ves? ¿Pronto en primera división? Confío que sí. Eso es todo. ¿Quién es tu jugador favorito de Morelia? Aparte de Gaia. Aparte de Gaia. Está Diego Martínez. Jugadorazo, sí. Ajá. Núñez. ¿Y te ves todos los partidos? Sí, sí, me los aviento todos. ¿Y ya tienes ganas de volver al estadio? Bastante, se extraña, se extraña bastante. Estoy en el trabajo y con el celular ahí para ver los juegos. Sí, por los horarios, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, le recordamos a toda la gente, este hermoso jersey, si usted nos acaba de sintonizar, original del Atlético Morelia, utilizado por Gael Acosta, en un partido oficial de Liga Expansión, y autografiado por todos en el plantel. Aquí está la firma de todos, perdón, veo la de Núñez, veo la de Edu Pérez, veo la de Diego Jiménez, veo la de Zuli, está la de Arana, está la de Milke, en fin, absolutamente todos están aquí. Esto es una joya de colección, y por 100 pesos, ustedes pueden comprar un boleto para entrar a la rifa, para ganarse este jersey, que además es por una muy noble causa. O sea, ese dinero que se recaude a través de la rifa, va directamente para apoyar a la pequeña Sofi, en sus aparatos, que la van a ayudar mucho para recuperar la vista. Sofi es una guerrera, ha salido adelante de muchas circunstancias, con la ayuda de su mami, con la ayuda de su familia, con la ayuda de Dios, y con la ayuda de todos ustedes. Así que bueno, para eso estamos, para apoyar. Ya nos dijo Jackie su teléfono para contactarla, si nos lo puede repetir una vez más, Jackie, antes de irnos a la pausa. Es 4431 1791 36. A través de este número pueden llamarle, mandarle whats, y ponerse contacto con ella para comprar el boleto, o sus boletos, porque además están muy accesibles a 100 pesos, puede comprar usted varios, así mientras más compre, más posibilidades tendrá de ganarse este hermoso jersey de colección. Pues ya está Jackie, muchísimo éxito, bendiciones, ojalá que vuelen los boletos. Aquí también en Ecos del Quinceo, usted nos puede mandar inbox, y si no alcanzó a anotar el número, la contactamos con Jackie. El chiste es que se vendan mil boletos, diez mil boletos, los que sean, para que la pequeña Sofi pueda ver los partidos del Morelia, cuanto antes posible. Pues muchas gracias por haber estado por acá, por acompañarnos. Al contrario, Marco, Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo también, les agradezco su invitación, y pues, a darle con todo. A darle, ahí está. Gracias Sofi también por acompañarnos, nosotros vamos a una pausa, continuamos con el análisis de lo sucedido, o de la previa, mejor dicho, en el Atlético Morelia y Tapatío, revisamos el partido que se nos quedó pendiente, entre venados y mineros, y platicamos sobre Malagón, que ya está en el gusto de la afición en todo el país. Volvemos. Volvemos. Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones, ojalá que mucha gente se sume a la iniciativa, y participe en la rifa del jersey original, autografiado del Atlético Morelia. Yo les digo, ¿quién compró el primer boleto ya? Sí, yo, yo lo compré, lo compró Marco también, la verdad es que es una noble causa, y para este tipo de situaciones, los colores no existen, yo no soy aficionado al Morelia, y sin embargo, siempre que haya una noble causa, hay que hacerlo, hay que apoyar, todos no sabemos, la vida da muchas vueltas, y qué mejor que de pronto podamos estar apoyando, sobre todo de Sofi, una niña de 10 años no tiene la culpa de estas situaciones, y creo que a veces el apoyar va más allá de esto, trasciende el fútbol, trasciende las situaciones, y de verdad, yo incluso, si me la llevo a ganarla, ya tengo ya a quien dársela, por ahí un cuñado, que es más rogi amarillo que nada, y que nos ve casi siempre desde Toluca, desde MTP, entonces, Mauricio, si me estás escuchando, cuñado, que también compre uno, compra boletos, porque ya tengo uno para ti, oigan, y Gael, qué bueno que apoye este tipo de causas, dando su playera, no otra nueva, o sin las firmas del jugador, porque incluso, eso ya no lo mencionamos por acá, pero el propio jugador sugirió que fuera firmado el jersey, entonces, creo que, sí, es de aplaudir, que los jugadores también apoyen este tipo de situaciones, que en la cancha lo hacen bien, pero este tipo de situaciones extra cancha, pues, le dan un plus, exactamente. Por eso el otro día subrayábamos tanto el gesto de Diego Jiménez, que no tiene nada que ver, pero al final de cuentas es una muestra de valores, si los futbolistas muestran constantemente valores, evidentemente hay un mensaje, un mensaje directo positivo hacia la sociedad, porque de lo que se trata, el fútbol tiene que ser un vínculo, un paliativo social, una manera de incrementar los valores en la sociedad. Y bueno, pues, ahí está el tema, ya estaremos replicando la información de la rifa, en las diferentes plataformas de Ecos del Quinceo, para que todos puedan participar, tienen hasta el veinticuatro de mayo, hay bastante tiempo considerable, para que compren uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, quince, veinte, cien boletos, los que ustedes quieran. Vamos entonces a continuar con el material que tenemos preparado para ustedes, se nos quedó pendiente el análisis del partido entre Venados de Mérida y Mineros de Zacatecas, no lo podemos dejar de lado, porque fue un gran duelo, partidazo, de lo mejor que se ha visto este torneo en Liga Expansión, Yucatán ya tiene varias jornadas que levantó el nivel, jugando bien, pero se topó con uno de los equipos más serios, mis respetos para el proyecto de Mineros, que ayer saca cuatro puntos de oro. Sí, ayer la verdad es que fue un partido muy abierto, ninguno de los dos equipos especuló en ir a buscar los tres puntos, más aparte, lo que comentábamos, ya se vienen nada más tres jornadas, ya con esta, que está por concluir el domingo, con el partido precisamente de Morelia contra Tapatío, quedarán dos jornadas, para algunos siete puntos en disputa, para otros seis, entonces, el torneo ya está en los últimos instantes, por eso me extraña mucho que el partido también de ayer, entre Tampico y Atlante, no salieran con esa intención de buscar los puntos, más allá de que... Este fue todo lo contrario. No, y más allá de que, evidentemente ningún equipo sale a perder, ni a buscar un empate, pero sí de pronto se notan más las ganas, o el entusiasmo por ir a buscar, y estos dos ofrecieron un partido de ida y vuelta, muy abierto desde los primeros minutos, en donde me parece justo vencedor Mineros, la verdad es que... Nery Cardoso hizo gol. Nery Cardoso hizo gol, exactamente, y más allá de eso, Marco, Mineros entra en esta cúpula de cinco equipos, que ya tienen más de veinte puntos, que ya están en la siguiente fase, ahorita actualmente líder del torneo, esperando lo que falte por hacer Celayas, y Marrones, y Morelia, pero es grato, es grato el accionar de Mineros, que, ojo, si termina el torneo ahorita, es uno de los principales... Candidatos al título, por la forma de jugar, por la forma de jugar, ojo, no estoy hablando de los puntos, ni nada, estoy hablando por el estilo de juego, de pronto, ya entraron... Morelia te pasó por encima, recordarás, hace tres, cuatro jornadas, exactamente, yo me quedo con lo que hace el 10, es un gran jugador, Cachi Rivera, no recuerdo el sobrenombre, no, no es Echon, Echon Rivera, es un gran jugador, y lo de Mineros no es novedad en este torneo, desde el anterior, el trabajo del técnico Moreno, que es el más joven de la categoría, o era, porque ya llegó Ibert Ruiz, a quitarle esa posición, la verdad que fue bastante serio, y Venados, seguramente también va a dar la tendrilla, es un equipo que levantó, y que no por esta derrota, debemos desestimar, el buen nivel que ha cogido, en los últimos partidos. Sí, ha subido de nivel, incluso desde el torneo pasado, Venados era de esos que tenían el reflector, con el fichaje bomba de Neri Cardoso, en este torneo, pues tampoco iniciaron de la mejor manera, pero han ido cerrando mucho mejor, y eso al final de cuentas, también es importante, cómo llegas a ya al guía, al repechaje en ese caso, entonces yo creo que es una derrota dolorosa, pero con las formas, hay veces que se suaviza un poco, porque propuso, encontró el gol, no le alcanzó por el rival que tenía, pero cuando se encuentre a un rival, no tan poderoso, como en este caso, lo viene siendo Mineros, puede encontrar nuevamente la victoria, el conjunto de Venados, y hay que seguir puntualmente, al conjunto de Mineros, que al principio del torneo, no lo veíamos como candidato, que fuera a dar la sorpresa, creo que es de los equipos, que bajita la mano, ahí están arriba. Un poco mediático, pero muy serio. No, y aparte, creo que no era de los esperados, para el título, pero sí de los que iba a calificar, no ha decepcionado, al contrario, ha agradado, pero como bien dices, y ha ido de menos a más, en este mismo torneo. Exacto, y le pasó lo contrario, el torneo pasado, empezó muy bien, y decayó, ahora está al revés, empezó de menos a más, y quiero dar nada más, una última observación, lo dijo, lo acaba de decir Mitch, las formas cuentan, no es lo mismo perder, con estilos de juego distintos, sin entregar el equipo, el 100%, sin de pronto, hacer lo que te corresponde, que dando espectáculo, como lo hizo ahora Venados, Venados también propuso, se abrió, intentó, fue un partido bastante interesante, digo, cualquiera de los dos, hubiera podido ganar, incluso hasta el empate, de pronto hubiera sido, lo más justo, de cierta forma, lo más justo, pero sí, ligeramente superior a Mineros, por eso creo que el resultado, termina siendo, ideal, para ambos, pero, en el sentido de que, la forma y el estilo de juego, que está teniendo Venados, es de preocupar, para cualquiera, que le toque jugar, en estos próximos dos partidos, de liga, y en lo que se vayan a enfrentar, en la liguilla, hoy la jornada, continúa con el compromiso, entre Leones Negros, de la UDG, última llamada, o ya de plano ya? No, yo creo que ya, yo lo veo muy complicado, más por el rival, no tanto por ellos, ellos no han jugado mal, insisto, Leones Negros, no ha jugado mal, le ha faltado ponch, y le ha faltado concentración, hoy reciben a Celaya, que si gana, estaría rebasando a Mineros, en la cima del liderato, todavía en espera, de lo que puedan hacer, Cimarrones, y Morelia, vamos a platicar del Morelia, porque el conjunto rojo y amarillo, entrena, todo lo que da, porque sabe, que recibe un rival, bastante complicado, el Tapatío, que viene de una derrota, y que seguramente, querrá buscar, quien se las pague, no? Ya sorprendió el Tapatío al Morelia, el torneo anterior, con un partido bravo, abierto, donde quizá el Morelia no esperaba, un sinodal tan complicado, y ahora pues será, igual, o aún más complicado, porque el torneo del Tapatío, ha sido de lo más sobresaliente, está metido ahí, en los primeros cuatro lugares, con una plantilla de, no de nombres, sino de buenos futbolistas, que además, han entendido, y se han amalgamado, a la propuesta de Alberto Coyote, que es vistosa, que es ofensiva, que le gusta jugar, es abierta, la forma en la que juega, el equipo de Tapatío, y además son jugadores, que tienen en la, en la cabeza, el estar con Chivas, el estar con Chivas, entonces, salen partido tras partido, motivados a, a conseguir ese objetivo, que es el, el gran objetivo que tienen, todos estos futbolistas. Tanto que Bucetich, estuvo el partido pasado, del Tapatío ante Dorados, y creo que una buena noticia, para el Atlético Morelia, es que tal vez, el Chicote Calderón, se ha utilizado el día domingo, cuando Chivas, enfrente al conjunto de Santos. Con el Morelia, me parece Chicote, el torneo pasado. Sí, también, y ahora, será utilizado, en el primer equipo de Chivas, es decir, no estaría con el Tapatío, como lo estuvo, el partido pasado, lo cual es buena noticia. Que no le ayudó mucho. No le ayudó mucho, incluso, pues se terminó llevando la derrota, pero, pues es un jugador, que podría llegar a marcar diferencia, en algún momento, y que en este partido, pues para la buena fortuna del Morelia, al parecer, no estaría tal vez, Fernando Beltrán, o el Chino Huerta, pero creo que tampoco son jugadores, que podrían hacer la diferencia, como tal, para el Tapatío. Yo creo que cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, tiene más calidad, que cualquier jugador, que me digas, de la liga de expansión, en el sentido, Beltrán tal vez, No, el Chino también es un delantero muy bueno, no ha tenido las oportunidades, lo vimos con Mazatlán en el torneo anterior, que metió hasta seis goles, o sea, No debió de haber salido de Mastro. No, no, debió haber continuado ahí a préstamo, para que se siguiera fogueando, la realidad es que le han tapado lugar acá, y de pronto, bueno, no entiendo esas formas de tener a Oribe en la banca, pero bueno, ya son otras cuestiones, no nos vamos a meter en eso, pero, la realidad es que Tapatío es un equipo que juega muy bien, ¿por qué? Porque muchos jugadores que estaban en el torneo pasado, en la categoría sub-20, que ya no tienen cabida por la edad, pasaron a este grupo de Tapatío, por lo tanto, siguen teniendo una continuidad, eso es algo admirable, tanto en Pumas como en Chivas, y un poco, que es lo que está haciendo también Tampico Madero, con jugadores de grupo Orlegui, Atlas y Santos, que van teniendo continuidad, no se van perdiendo, no son jugadores que de pronto ya desechan, y que andan deambulando por todas las ligas, hasta tratar de llegar a primera división, sin mucho éxito, aquí les van dando ese reconocimiento, y ese espacio, es por eso que Bucetich ahí ha estado, porque si el primer equipo no está funcionando, de pronto puede sacar una joyita como Torres, que el torneo pasado anduvo muy bien en Tapatío, y ahora es titular en el primer equipo, por la baja de juego del Nene, y entonces, tienes de dónde, eso siempre ha sido Chivas, ¿no? Es un duelo con sabor a liguilla este ya. Sí, claro. Sin duda, por ahí el día de ayer en Nación Canaria, alguien me comentaba, que la final sería ideal, Atlético Morelia contra el Tapatío, que en este caso, que fue la final del ascenso, en el ochenta y uno, ¿no? Hace algunos años, con otras circunstancias, y donde ya sabemos quién ganó, obviamente. Pero sí sería una buena final, Para eso de la nostalgia, aunque ahora, bueno, pues no hay ese premio, pequeño detalle del ascenso como tal, pero sí va a ser un buen juego, el Morelia, la verdad, dejó muy buenas sensaciones, después de ese triunfo contra el Atlante, que ya si nos ponemos exquisitos, como el señor José Manuel, podrán decir, es que el Atlante no llegaba en su mejor versión. Pues es que el Atlante no jugó. Ese no fue asunto del Morelia. Pero el Morelia tuvo que hacer cosas. No, no, no. A ver. El Morelia hizo lo que tenía que hacer, lo logró, y el Atlante ya es problema de ello. Sí, pero separemos, tampoco no nos vayamos a lanzar flores. O sea, sí, Morelia hizo lo que tenía que hacer, no es culpa del Morelia que el Atlante haya jugado mal, pero no le exigió. Cuando le han exigido, no ha dado resultados el Morelia. Ahora sí le van a exigir, y los últimos dos partidos que le quedan al Morelia, le van a exigir, porque van a buscar puntos los equipos. Dorados, ¿y cuál es el último? Tepa. Tepa. Que ok, Tepa anda mal, pero va en picada, en caída libre, pero no deja de ser peligroso para el Morelia. Y aparte, Tepa está en zona de liguilla, entonces tampoco se puede dar el lujo de perder estos partidos. Los tres partidos van a ser muy complicados para el Morelia. Ayer los jugadores, tres finales. Pero yo como vi al Morelia frente al Atlante, si juega a ese nivel de seriedad, de buen fútbol, le gana a los tres. Vamos a la pausa. Mientras no le tire. Ya volvemos. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, Miguel Hernández, campeón con el Monarcas, con uniforme del Atlético Morelia persiguiendo al buitre butragueño en el Estadio Morelos. Mira, en aquel 1998-99 donde la verdad es que el buitre repartió clase en el fútbol mexicano todavía y eso que ya venía muy veterano le alcanzó para llevar al Celaya a una final que pierden 0-0 ante el Necaxa. Sí, la perdieron por diferencia en la tabla general, pero bueno, qué tiempos aquellos, hoy por hoy estas dos escuadras, Morelia y Celaya, en el circuito de planta en Liga Expansión. De esos reglamentos sui generis, ¿no? O sea, cómo llegar a una final y todavía definirlo por posición en la tabla, después de jugar liguilla, eso ya es... Es el fútbol mexicano. Sí, por eso te digo, cada reglamento... No me hagas caso, pero creo que después de esa final... Se cambió. El tema de las finales cambia. Sí, sí, a partir de eso se cambió porque de verdad era injusto, tenían que haber ido a penales. Porque el Necaxa de Manolo Lapuente fue superado por Celaya. Sí, 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 era... Pero después de que pasa algo es que ya cambia, ¿no? Desde antes, y eso es lo que está haciendo. Lo que pasa es que demeritaba el espectáculo, ¿no? Aquella regla que podía salir a guardar... Sí, 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 pero más allá de eso, no había una justicia deportiva como tal. No lo había. En el sentido de que, bueno, fuiste mejor a lo mejor durante el torneo regular, pero aún así la gente espera que tengan los dos las mismas condiciones de poder ganar una final, ¿no? Por el formato, eso no beneficiaba, porque por ejemplo en la Liga Española, pues es quien hace más puntos, se la lleva, pero es totalmente diferente que intentar un partido por el campeonato donde pueda ser campeón por ser líder, ¿no? No, y es un espectáculo aparte, ¿no? Bueno, pues, ¿qué recuerdo? Muy bonito recuerdo, ¿eh? Nos regresamos al presente, y el presente es fabuloso para Ángel Malagón, más allá de que ahora mismo se recupera de una lesión, que por cierto, no sé cuál sea el diagnóstico, cuánto tiempo va a estar fuera. Aparentemente un mes. Un mes. Un mes aproximadamente. Ya lleva una semana, le quedan tres, ojalá que pueda... ya no le alcanzará para regresar al torneo, ¿verdad? Sí, si entra a repechaje tengo entendido que sí, pero está muy complicado. Pero él a lo mejor pensando más en los olímpicos que... Sí, claro, claro, claro. Yo creo que si se recupera, tiene que ir a los olímpicos, más por encima de jurado, aunque jurado fue el héroe por haber parado el penal. ¿Cuántos porteros llevas a la selección olímpica? Llevas dos. ¿Dos nada más? Llevas dos. ¿O sea que uno va a ser Ochoa? No, Ochoa, ojalá que no vaya. Uno va a ser Ochoa. Sí. Bueno, digo, toda la maquinaria de Televisa me queda claro que lo está aventando, pero talavera es mejor en este momento que Ochoa. Sí, o sea... Pero Talavera ha tenido buenos momentos. Si fueras Lozano, ¿pondrías algún guardameta de refuerzo? Sí, yo llevaba Talavera. Yo... ¿Talavera y Malagón? Si no está, pues Talavera y Jurado, pero... El Jurado también lo hizo muy bien. Sí, pero también hay que decirlo, Jurado no ha jugado y no va a jugar. Hoy Malagón está por encima de Jurado, y eso lo demostró la afición en el país, porque durante esta fecha FIFA, durante este receso futbolístico, las redes oficiales de la Liga MX, no las redes oficiales del Necaxa, ni las redes oficiales de Malagón, las redes oficiales de la Liga MX sacaron una dinámica para escoger posición por posición al que hasta el momento es el mejor once, o el once ideal en el torneo clausura 2021, a falta de tres jornadas le quedan, ¿no? A la primera división. Así es también. Y bueno, oh sorpresa, en la portería, o al menos para un servidor, que ayer por la noche me doy cuenta que el que aparece como guardameta en ese once ideal de la Liga MX es este fantástico portero michoacano. ¿Y por qué oh sorpresa? No por su nivel, que me queda claro que está para competirle a cualquier portero en la Liga, sino porque no es un portero mediático, no juega en un equipo grande, y aún así... El que acaba mal en el torneo. El que acaba mal en el torneo. Es penúltimo. Y aún así... Es el equipo con más tiros a gol, entonces... La afición de todo el país. Lo he elegido mal en el torneo. Pero reconocen, es que, bueno, es hablar de un tema que a mí ya un poquito me incomoda, pero es una situación muy similar con Ochoa. Guillermo Ochoa, claro que estuvo en los reflectores de todo el mundo, porque siempre estuvo en equipos bajitos, peleando descensos en Europa, y que le tiraban a cada rato diez disparos por partido, por lo menos, y era lógico que tenía que parar alguna. Entonces, de pronto dices, ay, Ochoa es que para un montón, pues sí, pero no es el mejor. ¿Por qué defensas tenía, no? Pero aparte de los defensas, Mitch, más allá de eso, la capacidad de Ochoa, bueno, obviamente le da para jugar, pero me refiero, de pronto, si paras diez disparos por partido, es evidente que vas a sonar como uno de los mejores. Pero el problema está en que no se convierta en un Ochoa malagón. Es decir, habrá que verlo con un equipo más potente, con un equipo más serio, con un equipo más armado, y ver si reacciona en las pocas llegadas que le puedan hacer al equipo, reacciona y tiene la garantía, ¿no? Hoy por hoy tiene un déficit muy grande en Malagón, las salidas le cuestan. Le cuestan trabajo, es por eso que no quiero hacer la comparación. Ochoa nunca ha salido bien por arriba, Ochoa nunca ha jugado bien con los pies, por eso yo soy siempre un defensor de Talavera y de Ochoa. Digo, de Corona. De Corona, perdón. Siempre para mí, en mi gusto particular, fueron mejores que Ochoa, pero Ochoa trae un aparato publicitario atrás de él, que fue que lo mandan a Europa cuando yo creo que Talavera y Corona tenían que haber estado en Europa desde antes, en equipos por lo menos de media tabla para arriba, porque tenían las condiciones. Ahorita yo sí mandaba mejor a Talavera por encima de Ochoa, pero no va a ser así, no va a ser así, eso me queda claro. Ya salió la maquinaria a decir que Ochoa iba a ser Ochoa, pero Malagón tendría que estar. Si se recupera y retoma el nivel tendría que estar, ¿por qué? Porque jurado, aunque cierra el torneo preolímpico y para un penal en la final, no ha tenido el mismo ritmo de trabajo que lo ha tenido Malagón. Malagón ha jugado todos los partidos, jurado ha jugado uno, y lo pusieron previo. Y mientras esté Corona en Cruz Azul, jurado no va a jugar. No, pero aunque al que traigas, porque de pronto te tienes que ganar ese puesto, vaya, no es una posición tan sencilla. De ganar. Necaxa hizo ahí al interior un trabajo de competencia que incluso, según recuerdo, y no recuerdo el nombre ahorita, del portero, pero ese portero ya fue vendido a Sudamérica, el que era la competencia directa de Malagón, porque no jugaba, y se acaba de ir. Ya un poco más veterano. No, otro, otro, otro. Entonces, de pronto, es porque le dieron la oportunidad del chavo de muestra, y qué bueno, me parece totalmente fantástico y fabuloso que Malagón esté en el once ideal, porque se lo ha ganado, es merecido, le falta trabajar, como bien dices, por arriba, pero eso es con la práctica, con la práctica. Que ojalá que esto le ayude para que algún equipo grande, pues, lo tenga en la mira. A mí me gustaría verlo, por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Creo que es joven, tiene mucho futuro todavía, y le serviría bastante como un reflector estar en las chivas. No, yo no lo vería en chivas, ¿por qué? Porque no jugaría. Lo tendrían en banca, él tiene que jugar, ahorita tiene que picar piedra, estar en algún equipo. ¿Por qué no jugaría en chivas? ¿Por qué no? Para mí Malagón está mejor que Gudiña y que Toño Rodríguez. Sí, pero porque chivas necesitas llevar, es que es otro tema, tienes que llevar ahorita un portero de confianza, ya avalado. Chivas necesita un portero fuerte atrás, y a él estaría bien, a lo mejor en dos, tres años, que llegara ya con embaladito. Mejor que juegue, que tenga tiempo, ritmo, en otros equipos, no sé, un Puebla, un Juárez, un San Luis, que se quede Necaxa siendo titular, le va a favorecer totalmente, y podría incluso ganarse una convocatoria para ir a Qatar. No hay que descartarlo, ¿eh? Sí, no hay que descartarlo. Bueno, pues ahí está el tema de Malagón, escogido en el once ideal de la Liga MX por la afición, seguramente, pues, una gran recompensa para el propio futbolista, después de todo este esfuerzo, y haber visto coronado este proceso preolímpico. Ahora se abre un nuevo episodio, un nuevo capítulo, que es ganarse ese lugar a los Juegos Olímpicos, recuperarse de la lesión, mantener la titularidad de Necaxa, que con Memo Vázquez, Necaxa va a mejorar el próximo torneo, no creo que vaya a seguir siendo tan vulnerable. Incluso estas jornadas, ¿eh? Incluso estas jornadas, aunque él yo seguramente no las jugará, ¿no? Malagón por el tema de la lesión, pero sí, Necaxa va a mostrar otra cara, eso me queda claro. Ojalá que Malagón siga en este ascenso permanente, porque no hay que olvidarnos que no hace mucho tiempo aún debatíamos quién era el titular, quién debería ser titular, si Sosa o Malagón. Entonces, no hace mucho tiempo aún, él no era un titular indiscutible en Primera División, tendrá de un año a la fecha que comienza. El paso a Necaxa es lo mejor que le pudo haber pasado, porque si se lo hubieran llevado a Mazatlán, seguramente le hubieran puesto a Bicones, y hubiera sido la misma historia. Entonces, lo mejor que le pasó es pasar a Necaxa, porque ahí ha brillado. Pero sí, lo que dices es cierto, le llegan muchísimo, le llegan 40, 50 veces, él tendrá que atajar a unas 20, 30, ¿no? Sí, sí, sí. Echó es el segundo portero con más atajadas en el torneo de Malagón. Entonces, bueno, pues ahí está en un gran nivel, enhorabuena para él, un reconocimiento para el futbolista michoacano, que dicho Sade Paso es el único michoacano y el único canterano de monarcas que hacen aparecer en este once ideal, donde aparecen, repito, cinco futbolistas de Cruz Azul, dos de Rayados y dos del América, además de Malagón, y no recuerdo cuál es el otro que se me está escapando. Prácticamente hemos llegado al final, nos tenemos que ir, nos invitamos mañana a la previa del partido frente al Atlético Moneda Tapatío, que se juega el domingo en punto de las nueve de la noche. Y el día de hoy... Ya les gustó el hogar de Champions, ¿eh? Ya les gustó. Y el día de hoy, por la noche, no se pierdan el estreno de Treintones y Canarios en YouTube. Ya les pasaremos el link a través de nuestro Facebook para que se vayan a la otra plataforma y vayan a este cotorreo que tuvimos recordando las finales de monarcas, las cuatro finales de liga más una de copa. Pues nos vamos, Mitch. Thank you very much. Bonito jueves. A comprar boletos para la rifa, para la pequeña Sofi. El jersey autografiado del Atlético Morelia es el premio y vale mucho por la noble causa. Gracias. Suerte en esa rifa, mi hermano. Suerte también para ti. Y nos vemos el lunes en Ecos en Expansión. Sí, claro que sí. Y lo más importante, que gane Sofi. Vamos a apoyarla. Que gane Sofi, por favor. Nos vamos. Gracias, Juca. Gracias, Giovanni. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado, que hacen posible la magia de Ecos del Quinceo. Se robe tu espacio. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán.